Te permite adaptar los fondos. Ahora, vistas las cinco aplicaciones, más aquella que me encontré así de casualidad, ¿cuál creéis que es la más útil? ¿Cuál creéis que es la que mejor funciona? ¿La que os permite más posibilidades? ¿La que más os gusta? Bitstrips. Bitstrips ha mejorado mucho, porque yo cuando empecé a tocar esto, hace un par de años, Bitstrips, el servidor era muy malo y tardabas la vida en modificar un personaje. Tardabas un montón de tiempo. Y esta funcionaba muy bien, porque como son cosas mucho más sencillas, los personajes enseguida los metes, metes las viñetas y fuera. Tiene sus pegas, como todas, tiene sus ventajas y desventajas, pero a mí esta me gustaba mucho. A mí me parecen muy simpáticos los personajes. Con esta aplicación en el máster, con José hicieron felicitaciones con esta aplicación. Y quedaban muy chulas. Este es un cómic más para bachillerato y adultos. El otro, incluso el Creaza, que puedes usar cuentos infantiles. Para que trabajen ellos, el Creaza quizás sea... Igual para generar tú la historieta, o generar tú un recurso didáctico con un cómic, Bitstrips sea más útil. Si quieres que trabajen ellos, creatividad, o quieres que ellos trabajen otras cosas, los dos primeros que vimos, es la del Super Hero Squad o la del Creaza. ¿Qué puedes hacer aquí? ¿Qué puedes hacer aquí?